Hola, ¿qué tal? Yo soy Jeyel Montaño. ¿Y cómo están muchachones? El día de hoy yo estoy muy, muy contento de poder estar otro video más con ustedes y el día de hoy estoy muy, muy contento porque el día de hoy les vengo a hablar sobre perfumes y ya sé, muchos de ustedes aman que hable de perfumes y muchos de ustedes odian y odian que sigue hablando sobre perfumes pero es algo que a mí me apasiona y es algo que yo veo que a ustedes también les gusta a muchos de ustedes les interesa y es por eso que el día de hoy les vengo a hablar sobre los perfumes perfectos que podemos utilizar en verano porque no sé si ustedes ya se han dado cuenta pero por lo menos aquí en donde yo vivo ya estamos afuera 35 grados yo ya estoy sudando, se los juro que en este momento ya estoy pero para que no me den más calor, vamos con este video Esta temporada sin duda alguna tienes que evitar todos aquellos perfumes que sean de aromas dulces porque lo que hace el calor es que intensifica mucho más el aroma de tus perfumes así que imagínate si utilizas un aroma dulce, vas a morir a los pocos minutos es por eso que mi primer perfume que te recomiendo para esta temporada de verano es el Perry Ellis 360 El Rojo este perfume es un perfume ideal para todas las edades principalmente para aquellos adolescentes que se encuentran en las edades como los 16, 17 años si eres un adolescente que va a la preparatoria te recomiendo muchísimo este perfume porque se adapta muchísimo a este tipo de edades pero si también tienes todavía unos 20 y tantos años va perfecto si tienes 30 años también, pero si tú eres una persona ya arriba de los 40 o aunque no seas alguien arriba de los 40 sino que arriba de los 20, 30 también te recomiendo muchísimo utilizar el perfume de Azar o Chrome aunque el aroma de estos dos perfumes es un aroma un tanto genérico es un aroma que quizás se parezca a muchos otros perfumes son perfumes que huelen muy bien para esta temporada y principalmente el Perry Ellis 360 Rojo te recomiendo muchísimo que lo utilices en momentos de día y en el exterior es un perfume que si lo utilizas en estas ocasiones va a oler perfecto y todo el mundo, aunque sea un aroma genérico o incluso aunque sea un aroma, un perfume un tanto económico vas a hacer que todas las personas volteen a verte el siguiente perfume es uno de mis perfumes favoritos para esta temporada porque aunque es un perfume Sport es un perfume que tiene un aroma de mucha clase y de mucha elegancia y se trata nada más y nada menos que de Chanel Allure Sport Extreme es un perfume que me encanta muchísimo porque tiene ese aroma que te hace sentir limpio pero al mismo tiempo seco, al mismo tiempo fresco y también te hace sentir muy bien y muy cómodo y tampoco es un perfume que sea demasiado escandaloso o demasiado aromático sino que tiene las esencias y las notas perfectas para esta temporada así que si necesitas un consejo y si necesitas un perfume para esta temporada ya sea para el diario, ya sea para el trabajo, ya sea para la escuela te recomiendo muchísimo que utilices el Chanel Allure Sport Extreme otro perfume que me encanta muchísimo porque su aroma es muy fresco es el perfume de Bulgari Aquamar me encanta mucho porque su diseño es un diseño muy original y aparte porque sus notas son perfectas para esta temporada de verano que te hacen sentir como si estuvieras, como lo dice su mismo nombre, en el agua como si estuvieras en el mar los siguientes dos perfumes son unos perfumes que en verdad me han encantado muchísimo me han fascinado demasiado son perfumes que puedo utilizar toda esta temporada de verano para eventos, para fiestas son los perfumes que yo llevo a los antros, son los perfumes que yo llevo a las fiestas el primero de ellos es Aqua de Gio Profumo si, ya todos conocemos el perfume clásico de Aqua de Gio y es un perfume que nos encanta y que se los recomiende en la temporada de primavera pero este perfume de Aqua de Gio Profumo es un perfume muy elegante y es un perfume que va más a las personas maduras o las personas adultas ya a esas personas que pasan los 30 años y a los 40 es un perfume perfecto para aquellos hombres que están dentro de estas edades aunque también los que estamos en los 20 también lo podemos seguir utilizando sin ningún problema pero con este perfume hay que tener mucho cuidado porque es un perfume que se debe utilizar por la noche ya que sus notas son un tanto más fuertes de lo que debería siendo algún otro perfume de verano para ser utilizado en el día así que si utilizas este perfume te recomiendo muchísimo que lo utilices por la noche y el segundo perfume que yo lo utilizo muchísimo también para salir a las fiestas para salir de ámbito, para salir al cine para salir con personas especiales, con una cita, con algo así es el perfume de Versace Dial & Blue este perfume se los juro que me encanta, me fascina yo se lo regalé a mi roomie y a mí me dieron de muestra uno chiquito la miniatura que ya se los enseñé es un perfume que a mí me ha encantado, me ha fascinado muchísimo y este perfume yo lo utilizo mucho para ir a los ámbitos o para salir a alguna cena, algo más tranquilo, algo más relajado o también lo puedo utilizar por el día, por la tarde ya como por eso a las 5 de la tarde ya es un perfume que lo puedo utilizar perfectamente en este horario y el último perfume es un perfume que de verdad tengo una relación amor-odio en estos momentos porque se está convirtiendo, se convirtió como en algún tiempo fue el perfume de Chanel, el Blue de Chanel y se trata nada más y nada menos de Dior Sauvage este perfume que a mí me encanta, me fascina está dentro de mi lista de mis 10 perfumes favoritos es un perfume perfectísimo para esta temporada de verano para ser utilizado en la noche y para esos momentos muy muy especiales así que si tienes en estas fechas alguna boda, alguna grabación alguna fiesta de 15 años o algún evento muy importante en tu familia este perfume para utilizarlo por la noche recuerda, solamente por la noche es un perfume perfecto y si te quieres arriesgar y utilizarlo por el día recuerda que no utilices más de 3 aplicaciones sobre tu cuerpo porque podrías llegar a excederte y al ser un perfume para ser utilizado por la noche puede que no le agrade el aroma después a las demás personas y los canses el mismo aroma y pues bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy espero les haya gustado y espero les sirven estas recomendaciones que les estoy dando de los perfumes como ustedes saben, yo aquí sigo y les puedo seguir hablando de perfumes por muchos, muchas más horas pero pues ustedes a veces no quieren seguir tantos perfumes y mientras yo pueda, mientras yo pueda seguir oliendo yo les voy a seguir trayendo videos de perfumes porque es algo que me encanta y me fascina recuerda que si te gustó este video puedes darle like ponerlo en favoritos y no olvides compartirlo en todas sus redes sociales o si no lo quieres compartir en tus redes sociales compártelo este video a uno de tus amigos para que así ellos también se enamoren de los perfumes o quizás tengan dudas de qué perfume se utiliza o quizás estén utilizando el perfume equivocado y tú ya te diste cuenta que están utilizando el One Million en verano así que si hay ese amigo que tú te das cuenta que está utilizando el perfume equivocado para esta temporada pasale este video no olvides que si es la primera vez que ves uno de mis videos te suscribas aquí abajo al botón rojo que dice suscribirse para que cada vez que yo suba un nuevo video te llegue hasta tu cuenta de YouTube recuerda que yo soy JM Montaño y todas mis redes sociales te las dejo aquí abajo en la descripción para que vayas y me sigas he visto que muchos de ustedes me han estado siguiendo en mi cuenta de Snapchat ahí estoy más al pendiente de ustedes y también en mi cuenta de Instagram y Twitter y Facebook todo está aquí abajo en la descripción para que ustedes vayan y me sigan recuerda que yo soy JM Montaño nos vemos a la próxima good luck